Bueno, pues el día de hoy le presentamos una encuesta. La peculiaridad de esta encuesta es que la realiza el propio municipio de León, la encarga, revisa su metodología y revisa el cuestionario, la batería de preguntas que se hacen a los ciudadanos, porque quiere conocer cómo están las cosas en León. Esto ya es un instrumento normal para la gobernabilidad, para la gobernanza, para la decisión de los programas públicos. Bueno, pues sin duda ha sido positivo que esta encuesta se pueda conocer a través de los mecanismos de acceso a la información pública. Son instrumentos que se pagan con dinero público y que los ciudadanos deben tener derecho, lo tienen, de hecho así lo marca la ley, pero muchas veces no ocurre, los gobiernos no revelan esto, recordamos que con Bárbara Botello esto nunca se pudo hacer. Bueno, pues en esta encuesta encargada por el municipio de León encontramos que el tema central que preocupa a los leoneses en este momento es el de la inseguridad, pero además los ciudadanos encuestados ya no se van con la finta de que este es un deterioro provocado, acumulado por anteriores administraciones, sino que también le cargan su responsabilidad a la actual administración. Casi siete de cada diez leoneses consideran que lo que se ha hecho en materia de seguridad en esta gestión es tan malo o igual como lo que se realizó en la época de Bárbara Botello, la exalcaldesa priista y ahora diputada federal, a la que continuamente se le están señalando responsabilidades en muchos de los fracasos de la nueva administración panista. Para comentar más la encuesta, quien la estudió a fondo fue mi compañera Alfonsina Ávila, redactora de la nota que le presentamos el día de hoy como nota principal de Zona Franca. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Sí, como bien comentas, el municipio de León, a través de la Dirección General de Comunicación, solicitó esta encuesta diagnóstico a la empresa Verticom, que es una empresa de Jalisco que tiene muy buen prestigio. Para ello se le pagaron 319 mil pesos y se aplicó en el periodo de julio del presente año, del 21 al 27 de julio. Muy actual la encuesta, en realidad, Alfonsina. Sí, tiene algunos meses. En primer lugar, no se escogen encuestadores locales, ¿verdad? Se prefiere traer encuestadores de afuera. Sí, casas encuestadoras de otros lugares, pero en el caso particular de esta encuesta, que recaba la percepción de al menos 500 ciudadanos de diferentes clases sociales, jóvenes, amas de casa, de estos 500 encuestados, 400 viven en la zona urbana y 100 en la zona rural, todos coinciden en un tema prioritario que es la inseguridad. 92 por ciento, altísimo, ¿no? Es decir que casi 9 de cada 10 consideran que el municipio... Más de 9 de cada 10. Exactamente. Consideran que el problema más grande de León actualmente es el municipio... Del municipio de León es la inseguridad, ¿no? Yo te diría, lo percibimos todos. Sí. Pero muchas veces uno puede equivocarse. Es decir, bueno, pues es que no sé, en el círculo del que me muevo, el tema de la seguridad, quizás la ciudad no esté así en general. Esta encuesta viene a corroborar que nadie en este momento está exento de la preocupación por el tema de la seguridad, por sufrir un delito. Y observo, Alfonsina, que son delitos del foro común los que más impactan, ¿no? Así es. Justo en esta serie de encuestas que habla primero de la identidad, donde le preguntan a los encuestados si viven en León, cuál es lo que les preocupa, una serie de detalles. Te diría que me llamó la atención que el equipo León salga tan mal posicionado. Sí, sí. O sea, que el Festival del Globo es... Está muy por encima. Es un tema icónico para los leoneses. Así es. Es muy interesante ver que los leoneses consideran que, bueno, el 73% considera que lo que más les afecta son los asaltos. Posteriormente sigue el robo a casa habitación. Asaltos en la vía pública. En la vía pública. Pero hay una parte muy importante que sí es de destacarse, que le pregunta directamente a la casa encuestadora que quién es el responsable de esta situación de inseguridad. Y la mayoría, que es el 28% de los encuestados, refleja que el culpable de... El responsable, digamos. El responsable de esta atmósfera de violencia es la corrupción y el 19% es el gobierno local. Ese es un dato muy interesante. Sobre todo frente a este discurso reiterado de las autoridades de que son omisiones federales las que están provocando problemas. La Procuraduría de la República no actúa, etc. Aquí queda claro que no. El tema corrupción me parece también importante. Ahí ciertamente no sabemos a qué tipo de corrupción se refieren. Yo me imagino que es a la de la policía. Exactamente. Y justo es al siguiente tema. En el tema de servicios le preguntan a los leoneses encuestados cuál es el mejor servidor público. El mejor son los bomberos que califican con 8.3. Y de forma reprobatoria salen los elementos de policía con 4.9. Es decir, los ciudadanos en León consideran que sus policías municipales están coludidos con la delincuencia. O que no son eficientes, cualquiera de las dos cosas, que no están funcionando. Incluso después de esta serie de preguntas que son diagnóstico, es muy importante resaltar que se les pregunta cómo perciben la administración actual en relación a la anterior de la prista Bárbara Botello. Qué curioso porque, bueno, sin duda esta pregunta la supervisó alguien del municipio de León. Así es. O sea, ellos la diseñaron, ¿no? No es una pregunta pensada por un periodista o por alguien, sino internamente les preocupa a ellos compararse con Bárbara Botello, ¿no? Así es. Y, bueno, lo sorprendente es que directamente les preguntan cómo considera usted la situación actual del municipio en materia de seguridad y les dan opciones con la anterior como mejor, peor o igual. Y el 33% dice que es peor. De los 500 encuestados considera que el 33%... Y el 32% considera que es igual de mala. Igual de mala. Entonces estos dos universos son prácticamente el 65% de los leoneses que perciben un ambiente de violencia en la ciudad. Es muy interesante. También la anterior, la que estamos viendo en pantalla, Alfonsina. Cuando la gente siente que vivir en León es inseguro, el porcentaje también suma las dos respuestas de algo y muy inseguro, es elevado, ¿no? Y hay una parte muy interesante donde les preguntan a los leoneses qué palabra podrían asociar con el municipio de León o con León y la mayoría de los encuestados señala que la palabra León es una... Como la ciudad de León es bonita, pero el 19% insegura. O sea, le dicen León y es inseguro. Relaciona la palabra inseguro. Esto ya permeando el imaginario de cómo sienten las ciudades. No como una situación coyuntural, ¿no? Y bueno, es lo que tú dices antes, la gráfica que estamos viendo. Asalto en la vía pública es el principal problema de inseguridad que ven. Y luego hablan de si lo han sufrido personalmente o conocen a alguien que lo haya padecido. Y es también muy alta la situación de gente que o ha vivido un delito o conoce a alguien que lo ha vivido, ¿no? Así es. Al final, pues, todos han tenido algún robo, asalto en la vía pública. Y lo más interesante es que esto es en mujeres y hombres de todas las clases sociales. Esta encuesta abarca diferentes estratos y todos han al menos conocido o han sido víctimas de la delincuencia en algún tipo de asalto. Después sigue robo a casa habitación, también el robo patrimonial. Y considera que también no hay vigilancia de parte de la policía municipal. Ahí está el tema de la inseguridad. Y un poco la conclusión que sacamos nosotros es que un alcalde que está pensando reelegirse se enfrenta con esto un reto complicadísimo. Eso naturalmente no lo preguntan. En julio no estaba. O si lo preguntaron, no es parte de la sección pública. Porque las encuestas tienen su parte pública y la parte sola es para los patrocinadores. Sí, hay una parte cualitativa y cuantificativa. Y hay una parte muy interesante que después de esta encuesta, la casa encuestadora entrega como una serie de diagnóstico puntual. Hay un focus group. Un diagnóstico puntual de lo que ellos perciben dado el procesar toda esta información. Y este producto, este diagnóstico informa a esta casa encuestadora que la mayoría de los entrevistados percibe al gobierno de León indiferente ante el tema de inseguridad pasivo y en una agregación constante de este problema. Esto me llama mucho la atención porque es la casa encuestadora quien les define qué es lo que perciben los leoneses. Es el segundo documento. Déjame un poco nada más hacer la precisión. Este segundo documento obedece a lo que se llama focus group. Así es. O sea, un grupo de entrevistados. Es el estudio al que tú te refieres como cualitativo. La encuesta es el cuantitativo. Entonces, bueno, desde luego redacta la casa encuestadora. Pero eso lo dijeron un grupo de leoneses que fueron invitados de diferentes segmentos. Eso siempre permanece en secreto para hacer un análisis de cómo están viendo el municipio de León. Y bueno, pues sí está clarísimo esa indiferencia que perciben del lector de la administración. Que es fuertísima. Y pues bueno, el día de hoy el alcalde no atendió a los medios, sino el día de mañana. Pero le preguntaremos, ¿no? Sí, definitivamente es algo que debe de explicar, pues dado su interés de reelegirse. Sobre todo, ¿qué medidas se está tomando? Sí, claro. De julio a octubre, a noviembre, perdón, ya estamos en noviembre. Algo debería haber ya ocurrido. Para que el alcalde, si tomó en serio, si invirtió estos 300 mil pesos de manera correcta. Que esperamos que así haya sido. Esto le da un insumo. Él tiene que atender esta preocupación de los leones. No puedes ser ajeno cuando te dicen que el 90% de tus gobernadores están preocupados por el tema de la seguridad. ¿Qué ha pasado de julio a noviembre para atender esta preocupación? Una vez que se conoció este tema, que me imagino que no es la primera vez que realizaron una encuesta de esta naturaleza y tienen resultados como estos. Quizás no tan graves, pero ya igual indicativos. Sí, una encuesta tan reciente sobre todo en este año. Y aparte del alcalde, ¿nadie más quiso hablar del tema? Un poco habló el secretario de Seguridad, justificando que sí han tenido un trabajo hacia la población para atender los incidentes que tienen que ver con el foro patrimonial. ¿Le sonaron las cifras conocidas? No, él dijo que no conocía a fondo la encuesta, que solo tenía algunos datos que le contaron, pero él no conocía la encuesta. Esto me parece un poco contradictorio, pero... O sea, si mandas a hacer un estudio de opinión, lo tienes que compartir con quienes son tus principales colaboradores. Y más el del tema que más está resaltando dentro de la encuesta, ¿no? Sí, así es. Me parece, nota por sí solo que el secretario de Seguridad no conozca el contenido de esta encuesta pagada por el municipio. Sí, porque es un insumo que viene del interior de la administración. Y bueno, aunado a lo que informa esta encuesta, lo cierto es que las cifras que la propia Secretaría de Seguridad Pública, que tiene en su portal de enero a octubre, sí muestran que León ha sido uno de los... Este año ha sido uno de los más violentos de toda la década, ¿no? Particularmente porque hay que recordar que octubre cerró con 34 homicidios dolosos y de enero a octubre se presentaron 295 homicidios dolosos. ¿No son los 500 que están diciendo los creyistas? No, ellos hablan de los 500 de lo que va de la administración. Ah, ok. Pero llama mucho la atención que estas cifras muestran que solo hay 42 homicidios culposos. Ellos registran 42 homicidios culposos en relación al índice tan disparatado que son los 295 homicidios dolosos de la administración. Bueno, esa es una de las defensas del discurso público a nivel estatal, que se juntan los culposos con los dolosos. Aquí están distinguidos claramente. Bueno, vamos a continuar buscando reacciones a esta encuesta, pero vamos a continuar publicando, porque la encuesta es más amplia, algunos otros temas al respecto. Y yo creo que sí urge que se pronuncie, bueno, los funcionarios de la administración leonesa. Me interesaría mucho saber qué dicen los regidores de los partidos de oposición, ¿no? Sí. A ver si también se les da a conocer esto, o si lo manejan en un club de tobi, nada más, donde están los cercanos al alcalde, ¿no? Pues vamos a ver hasta qué alcances tiene esta encuesta o quiénes la conocen. O solo si es un insumo del área de comunicación y del alcalde, o no sé si se la han presentado al alcalde. Vamos a ver qué nos contesta el día de mañana. Muy bien. Alfonsina, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Armando. Buenas tardes.